El dios del trap Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Que tu cuerpo es mi lugar favorito Y tu boca mi comida favorita Porque tú eres lo que yo necesito Porque yo soy lo que tú necesitas Tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Tú eres lo que yo necesito Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Porque tú eres lo que yo, tú eres lo que yo necesito Nadie como yo pa' ti Y yo soy lo que tú, yo soy lo que tú necesitas Humidad, locura Es una bicha en la cama, secreta en el tubo Hacemos sorbillas bien duras En la casa una dama, en la calle una puta La polla en la puerta, la polla en la puerta Siempre anda con amigas cachondas Todas me maman el bicho de party en party Moviendo ese culo, tatuado y picho en su madre Yo leotando dos culos gigantes, entrando en mi bicho Yo como otro fijante, dándole el duro por el asbelisco Con mi perga y mis manos Que tu cuerpo es mi lugar favorito